Buenas tardes amigos y amigas de los estados unidos que no están viendo por canal américa la revolución de la televisión buenas tardes a los amigos y amigas de la república dominicana que no están viendo por telenor 347 Buenas tardes a los amigos y amigas de New York los estados unidos y el mundo que no están escuchando por de frente FM punto com la poderosa de la radio de New York la voz de Dios y por ende la voz del pueblo una entrega más de tu programa la verdad hablada la verdad hablada hoy señores contento comienzo de semana y en buena compañía en buena compañía con una líder comunal una bella mujer estará todos los lunes compartiendo con nosotros este programa de radio y televisión buenas tardes él y dalmonte buenas tardes Pedro yo me siento feliz de estar aquí también claro de estar comenzando esta semana así llena de energía positiva y compartiendo con nuestra gente de canal américa y también por la poderosa de la radio de frente FM que nuestra gente nos escucha a través de la voz como tú acabas de decir la voz del pueblo aquí estaremos todos los lunes acompañándote bueno señores hoy hoy rodeado de bellas ninfas con su aroma perfuma en este estudio nos sentimos contentos y una ninfa que siempre está ahí dispuesta está preparada con ese compendio de noticias yo creo que siempre en cualquier actividad que se realice con éxito que se realice con entusiasmo tiene que estar la mano amiga de una mujer por eso nosotros aquí nos sentimos orgullosos de tener los lunes ahora dos mujeres una que está todos los días con nosotros con la noticia que es araceli calvajal desde el estudio número 3 y en vivo también con nosotros aquí a mi ladito él y dalmonte yo creo que yo los muchachos están preparadas ya preparado en el estudio número 3 con esa gran periodista de la república dominicana araceli calvajal yo creo que araceli en el estudio número 3 adelante araceli con el compendio de noticias aquí en la verdad hablaba y araceli quiero decirte pero decirte élida que araceli no solamente es una gran periodista sino una gran cantante canta a mí me encanta ella y yo hemos compartido escenarios porque yo no sé si tú sabes que a mí también me gusta cantar en los cariocos aquí también se va a los cariocos bueno pues la voy a invitar a las dos a un carioque ahí que de un amigo mío que no va a decir el nombre porque tiene que darme la publicidad de su restaurante para yo ir acompañado de esta mujer yo no canto ni en el baño adelante araceli con la noticia ni en el baño yo canto muchas gracias pedro así es un resumen de todo lo que acontece hemos hecho el recorrido de siempre por todo estados unidos y estas son las informaciones el concejal andrés allá y candidato alcalde en la ciudad de pares son nueva jersey asegura que de ganar las elecciones el próximo 8 de mayo gobernará para todos los residentes con transparencia trabajo y esfuerzo concentrándose en solucionar los principales males de pares son siendo su prioridad mejorar la economía renovación urbana más tecnología seguridad pública entre otras gran incertidumbre se vive en austin texas tras atentado terrorista durante la celebración del festival de música sau balzau que cada año realizan los tesanos al menos dos personas se resultaron heridas de gravedad debido a una nueva explosión la cuarta de este mes en el suroeste de austin el departamento de policías de esa ciudad informó de que los servicios sanitarios trasladaron de urgencia dos jóvenes con heridas graves este nuevo incidente aumenta la preocupación de la comunidad pues como habíamos dicho es la cuarta explosión en menos de un mes que tiene un lugar en la capital de tesas con edison compensará a los afectados que se quedaron sin electricidad por más de tres días luego del paso de las tormentas invernales que causaron la suspensión de servicios eléctrico en varios condados de nueva york la compañía aseguró que reembolsará los gastos de comida y medicinas que hayan descompuesto debido a la falta de electricidad y los usuarios podrían recibir hasta 515 dólares en devolución mientras que los dueños de negocios son elegibles para un reembolso de hasta 10 mil 200 dólares esta medida surge luego de que el gobernador andrew cuomo lanzará una investigación para que la empresa de servicios eléctricos se hiciera responsable por los daños organizaciones de taxistas de la ciudad de nueva york está ofreciendo una recompensa quien brinda información sobre el ataque que sufrió la madrugada del sábado en el bronce el conductor jeffrey cisnero camacho el taxista de 26 años que fue robado y recibió tres disparos se encuentra hospitalizado en condición grave aunque estable la recompensa por la información sobre este caso la ofrece el portavoz del grupo fernando mateo por lo que hace un llamado a quien posee información que pueda llamar al 1 800 577 84 77 1 800 577 84 77 este martes inicia oficialmente la temporada de primavera y junto con ella la llegada de una nueva tormenta de nieve que se espera para este martes en la noche y el miércoles durante todo el día la tormenta puede dejar hasta cuatro pulgadas de nieve el servicio meteorológico nacional está pronosticando que además de la nevada las temperaturas estarán a pocos grados por encima del punto de congelación 32 grados franje y que seguirán así hasta el próximo fin de semana cuando lleguen alrededor de los 44 el clima de este martes podría provocar nuevamente retrasos en los aeropuertos del área así como complicaciones en el servicio del software y malas condiciones para transitar con vehículos en las calles de la gran manzana por último en washington el congreso conoce hoy el proyecto de ley presupuestario para financiar lo que resta del año fiscal con un total de inversión de 1.2 billones de dólares el mayor aumento en gasto federal de los últimos años los congresistas confían en poder evitar otro cierre del gobierno federal como el ocurrido hace unos meses dado el acuerdo mayoritario alcanzado para el paquete bianual pero no incluirán ninguna disposición destinada a regularizar a los jóvenes inmigrantes indocumentados que fue la condición demócrata que causó entonces aquel cierre lo que sí hay que saber que este acuerdo presupuestario será uno de los grandes paquetes legislativos que saldrán del congreso antes de las elecciones de noviembre próximo cuando se renovará un tercio del senado y la totalidad de la cámara baja no es un secreto para nadie que los congresistas han tratado de introducir enmiendas que benefician a sus votantes muchas gracias a ustedes mañana a esta misma hora tenemos más en la verdad hablada yo soy araceli carvajal pedro vuelvo contigo muy bien él y la mira y como esa gran profesional de la noticia notado todas estas informaciones importantes tanto de eeuu de nueva york de la república dominicana que te parece a ti araceli calvajal en la noticia a mí me parece excelente además porque es muy dinámica muy audaz a la hora de edad de ejercer la comunicación creo que cuando araceli da la noticia el mensaje que llega claro y preciso y eso es muy importante en un comunicador me encanta su estilo además porque siempre está presente cuando los acontecimientos están sucediendo en el instante y también eso es muy importante porque deja la noticia al instante y eso es lo que queremos y verás y verás y verás sobre todo verás y con mucho criterio no es de esos comunicadores que andan inventando no araceli es una comunicadora verdaderamente con criterio y que tú tienes ahora para nuestros asesinadores bueno tenemos ya mismo en estudio vámonos a unos comerciales acá adelante 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 hola soy coco cabrera 30 años viviendo en nueva york y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto otro lugar los servicios de first class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo first class 212-304-1111 cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado cuando vayas a comprar carne verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto porque podría estar vieja o dañada cuando compres vegetales busca siempre los de temporada porque generalmente son los más frescos y los más baratos y cuando compres tus embutidos que sean siempre si va o mi porque son tradición y calidad y recuerda si no tiene nuestro loguito no lo pongas en el carrito hola preciosa por qué no has llegado he estado esperando una eternidad en la línea por qué no vas a la aplicación de high class car service para android iphone tabletas y ipad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi la mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil tanto en lo personal como en el mundo de los negocios eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo por eso uso covasex para la higiene íntima de la mujer así me siento fresca todo el tiempo roland roll y que haces aquí es que también nosotros los hombres usamos covasex dame el mío dame mi covasex recuerda al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad debes usar covasex de venta en las bodegas supermercados salones de belleza farmacias y en el internet por amazon y por ebay sabes que usa cova sex rápido seguro confiable así es el servicio de unicard lucidicap service al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal ya no tienes que perderte tu cita médica ya que unicard cap service ofrece el servicio de transporte médico gratis recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación unicard así podrás notar por donde viene y cuando llega tu carro 1684 glissom avenue en el bronx llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444 unicard cáncer bill ya está en nueva liga internacional de béisbol de pequeñas ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerda el nombre liga internacional de béisbol de pequeñas ligas la ciudad de new york la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes all town car service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e interestatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica all town car service 7 18 5 4 3 7 7 7 7 7 también disponibles para android y ios los programas de canal américa cambian de horario a partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo hay cambio de horarios en canal américa así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en canal américa canal américa televisión dominicana para el mundo hola preciosa porque no has llegado he estado esperando una eternidad en la línea porque no vas a la aplicación de high class car service para android iphone tabletas y ipad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi muy bien señores la verdad que había que ver había que ver como él y la mandaba a los comerciales y comentaba sobre la importancia de la noticia de esa gran profesional alaceli calvajal pero aquí también tenemos un gran caballero que nos acompaña es un equipo esto no es un grupo no es un equipo de trabajo buena en la noticia buena periodista y ahora también tenemos un hombre que sí sabe de deporte está un poco del sultán gabriel barcácez bueno ese sultán está revolucionando lo que es el área del deporte en esta comunidad con esa liga el international little league que tiene a disposición de todos nuestros jóvenes donde tenemos la oportunidad las madres de inscribir a nuestros jóvenes para no tenerlos en la calle para que estén activos para que hagan ejercicio para para que los muchachos tengan su mente ocupadas en cosas importantes y que además les sirve para mantenerse en forma para la salud el deporte señores es la mejor medicina para nuestra juventud en estos momentos yo creo que ya se está preparando allá en el estudio número 3 y yo creo que yo dime a ver yo creo que ya está ya estará listo vamos a ver bueno este bueno adelante el sultán del deporte gabriel barcácez desde el estudio número 3 pasamos allá hola pedro saludos amigos televidentes como siempre buena vibra para todos ustedes la verdad hablada los deportes yo soy gabriel barcácez en un servidor y es un placer para mí de lunes a viernes a través de este programa llevar las últimas informaciones en el mundo de los deportes hablando de los deportes le quedan días le quedan horas para que inicie el mejor béisbol del mundo este día 29 de marzo comienzan las grandes ligas y más del 95 por ciento de los equipos estarán jugando ahí está en pantalla luis severino quien oficialmente se ha anunciado que será el abridor de los yankees de nueva york en el primer partido qué bueno que el dominicano severino se une a cuatro los dominicanos en total que estarán abriendo el tsunami estará el tsunami martínez estará lanzando por el equipo de los cardenales y también en total repito cuatro jugadores dominicanos ocho latinos en total estarán en la loma de los sustos representando a sus organizaciones por otro lado clayton kercher abrirá por el equipo de los tigers justin berlander abrirá por el equipo de houston este kercher hablando de nuevo de clayton kercher va a marcar una nueva un nuevo récord dentro de su organización con ocho aperturas en forma consecutiva en los últimos ocho años y se convierte en el doyer con más apertura de las grandes ligas por su equipo repito justin berlander estará con el equipo de houston john lester por el equipo de chicago severino ya lo mencionamos con los yankees nueva york josé ureña el dominicano también estará lanzando por los marlin y el otro dominicano es iván nova por los pirata de fishbowl eso es en el mundo de las grandes ligas en otro lado hablando de boxeo ahora otro deporte lució fenomenal este josé ramírez oriundo de méxico nacido en california el pasado fin de semana específicamente el sábado lució espectacular en el madison squad garden y mantiene su invicto con 22 victorias cero derrotas felicitaciones para josé ramírez ganó por decisión dividida invicto sigue el méxico americano josé ramírez con 22 victorias cero derrotas siguiendo hablando de otro deporte de baloncesto harry podría estar al menos de tres a cuatro partidos fuera por una lesión en la rodilla y pantalla este harry pertenece al equipo de denver según michael malone el dirigente del equipo de denver noggers dijo que harry se perderá de tres a cuatro partidos hablando de baloncesto michelle robert planea quedarse como directora ejecutiva de la organización de baloncesto la asociación nacional de jugadores de baloncesto michelle robert así que se cumple su contrato de cuatro años este próximo mes de septiembre pero ella pretende desea quedarse en la nbpa y le envió una carta de petición a los ejecutivos así que vamos a ver qué pasa con michelle robert pero las intenciones están ahí ha sido todos los deportes rápidamente le dejo un montón de buena vibra a través de la magia de la televisión sigan pegadito porque ahí está pedro a guiar con más informaciones en la verdad hablada yo soy gabriel balcácer será hasta mañana amigos gracias gracias sultán recuérdese ahora que el ticket de vuelo que usted me tiene para dubai tiene que comprarme dos y como este millonario un sultán bueno así es que tiene que comprar dos pique para dubai sultán porque aquí está él y dalmonte que yo no sabía que sabía tanto de deporte que conocía tanto de usted y está me está diciendo cosas importantísimas como como los niños deben practicar deporte la importancia que han firmado ya diez muchachos de eso los padres están millonarios no tenemos que crear una mina de que tenemos que seguir apoyando esa gran liga internacional y roly para seguir dando la oportunidad de más jóvenes de que también se han firmado en el área del deporte y también para sacarlo como dije anteriormente de lo que son las calles para mantenerlos alejados de las calles y ocupado en cosas positivas me encanta la forma que tiene el sultán de dar esa noticia de deporte porque es como una forma un estilo tan peculiar que mantiene a uno como a la expectativa de que qué viene más qué pasó que qué será lo que va a decir me gusta mucho su estilo y creo que a los que a los que lo están mirando también les gusta bastante y a una persona que le gusta mucho el estilo de nosotros son los que patrocinan este programa adelante estudio con los comerciales eso es lo que dan el billetito adelante la ciudad de new york la ciudad que nunca duerme siempre creciendo y que nunca para de evolucionar y los neoyorquinos ustedes que siempre están en movimiento existe un servicio de taxi para todos ustedes o town car service aceptamos tarjeta de crédito viajes locales e intrastatales te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir y también proveemos transporte a sus citas médicas sin costo alguno si usted califica old town car service 7 18 5 4 3 7 7 7 7 también disponibles para android y ios ay qué voy a hacer de comer hoy qué voy a hacer de comer ya sé qué voy a hacer hola chicos cómo les fue la escuela tienen hambre que quieren comer y como les fue hoy niños en tu beca premium hand de cibao meat products tradición de calidad si no tiene loguito no lo ponga en el carrito hola preciosa porque no has llegado he estado esperando una eternidad en la línea porque no va a la aplicación de high class car service para android iphone tabletas y ipad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi ya está en nueva liga internacional de béisbol de pequeñas ligas los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos implementando técnicas de bateo estrategias de defensa cursos de disciplina logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno llame al teléfono que aparece en pantalla no le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores recuerde el nombre liga internacional de béisbol de pequeñas ligas hola soy coco cabrera 30 años viviendo en nueva york y en esta ciudad tener un carro es más caro que pagar un taxi por eso mi familia y yo preferimos a la hora de ir a una cita médica un aeropuerto otro lugar los servicios de first class sus choferes son amables y siempre están a tiempo si llama por teléfono o usa su aplicación dan un servicio rápido y eficaz por eso y más yo recomiendo a todo el mundo first class 212 304 11 11 los programas de canal américa cambian de horario a partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo hay cambio de horarios en canal américa así que adelanta una hora a tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en canal américa canal américa televisión dominicana para el mundo rápido seguro confiable así es el servicio de unicar lucidicap service al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología choferes profesionales al servicio del pasajero cubriendo toda la zona triestatal ya no tienes que perderte tu cita médica ya que unicar cap service ofrece el servicio de transporte médico gratis recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con sólo descargar nuestra aplicación unicar así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro 16 84 glissom avenue en el bronx llama ahora mismo para tu mejor servicio al 7 18 3 28 4 4 4 4 4 y unicar car service la mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil tanto en lo personal como en el mundo de los negocios eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo por eso uso cova sec para la higiene íntima de la mujer así me siento fresca todo el tiempo roland roll y que haces aquí es que también nosotros los hombres usamos cova sec dame el mío dame mi cova sec recuerda al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad debes usar cova sex de venta en las bodegas supermercados salones de belleza farmacias y en el internet por amazon y por ebay sabes que usa cova sex hola preciosa porque no has llegado he estado esperando una eternidad en la línea porque no vas a la aplicación de high class car service para android iphone tabletas y ipad y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea y a la vez puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi pues bien señores la verdad es que viéndome aquí compartiendo ya me siento feliz me siento contento con esta belleza más al lado mío bonito mira ya no sé que no vemos bonito entonces esto feliz feliz cuando se ve la felicidad tú sabes por qué porque estamos usando los dos te rebaja dime 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 de te rebaja bueno te rebaja me ha puesto a mí verdaderamente energizada me siento renovada bueno la ropa me está quedando así de grande y mire la piel la piel se me ha puesto mucho más suave terza relajada y es que te rebaja sirve para todo sirve para la digestión también calma los nervios ansiedad de comer y regulariza el apetito es decir que te rebaja y completo y algo muy importante es 100% natural por eso yo uso te rebaja y también mis amigas los están usando bueno gracias gracias la verdad y tiene más te ve más feliz te ve más contenta de todo tiene te rebaja te ve como una mujer enamorada oye que yo estoy súper súper enamorada de te rebaja porque te rebaja también controla el colesterol y sabemos que eso es algo que está afectando a mucha gente también ayuda a convertir la diabetes es decir que aparte de que el estreñimiento el estreñimiento aparte de que eso lo pone uno como molesto como cuando uno va al baño bien y malhumorado y mal incómodo y lo bueno de te rebaja es que no hay esos cólicos que acostumbran esos bien natural y como se prepara te rebaja bueno te rebaja con una taza de agua caliente uno reposita esa bolsita ahí lo deja reposar por unos tres o cuatro minutos lo endulza con un poquito de miel y te lo tomas gracias señores ahora vamos a hablar tiene que tomar mucho te rebaja para la gente del prm eso necesita llamada y que tiene este rebaja buena con esta llamada y elida buenas y buenas buenas noche como está yo conozco esa voz comandante yo con usted venga le tengo aquí por lo menos cinco sobre este rebaja para para mí para mí es inmenso placer que les dije que hoy estamos celebrando dos fechas bien conmemorativas el 18 la convención y el 19 de marzo excelente 174 años de la batalla de 19 de marzo y van a hablar de eso si adelante comandante el miércoles voy a hacer datos de presencia por allá bueno tráigame comandante yo quiero que usted el miércoles que usted va a estar en el programa aquí con nosotros que usted no me traiga todos los cañones me traiga todas las fotos me traiga todo venga venga preparado de Virginia para que muchas personas que dicen que usted dice que perdió con una escopetita de madera de palo de la revolución David Peñón y compañía le mostremos aquí al pueblo quien es muñoz gracias comandante vamos a hablar vamos a hablar un poquito ahora me llama luego gracias comandante usted acertó señores yo quisiera ver eso vamos a hablar vamos a hablar sobre la convención del partido revolucionario moderno primeramente quiero felicitar al ingeniero Rafael Hipólito Mejía Domínguez y a Luis Abinader por elaborar esta estrategia de ello decir en el camino cuáles eran sus candidatos preferidos que no era paliza y lo era Carolina oiga si Hipólito no hubiese hecho eso y Luis hoy estuviera oiga un desastre el PRM porque porque iban a quedar todos los candidatos con un 33 un 34 un 35 y la verdad que fue una fiesta de la democracia bueno una fiesta de la democracia ayer que hizo el partido revolucionario moderno y yo quiero antes de arrancar con esto de esta fiesta de la democracia voy a hacer ahora para invitar a mi amigo Cristian Casablanca Cristian Casablanca cuando da su número el hombre dice oye ponme ahí lo que yo dije el viernes que iba a salir el 03 con el 14 ahora yo le voy a decir a ustedes como Cristian Casablanca Jorge ponme ahí lo que yo dije el viernes que quien iba a ganar la convención del PRM eh y que era lo que más le convenía al PRM vamos a escuchar a ver esto por favor ahí como dice vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo sí vamos a verlo está preguntando también que aquí en Nueva York que va a pasar en el PRM Nueva York bueno que yo entiendo que se debe de quedar Luis Ducasse el presidente actual y Margarita como secretaria general esa es mi opinión tenemos llamada que habla el pueblo que habla el pueblo buena buena adelante buena y de aquí de Nueva York sí dígame quién me habla y de dónde Nueva York dígame Pablo Guzmán de aquí de Patterson ok dime Patterson cuál es tu opinión Ramsey Trujillo un millón de veces oiga eso señores pero que estamos hablando de la convención es la convención del del domingo del PRM eh y la gente Ramsey Ramsey señores eso no lo para nadie ese tipo de fenómenos y de cosas ahí está el número de teléfono en pantalla para los muchachos que me están escuchando 347 514 7784 esos tipos de de fenómenos que se dan en la política uno no lo puede detener no es porque yo no quiera no es porque el otro quiera mire estamos haciendo un análisis entonces los PRMistas yo no lo escucho los PRMistas donde están en vez de estar llamando aquí para para un par su candidatura no la gente de Ramsey buena buena mire oiga hágame el favor no no me deprecia Ramsey si usted quiere yo le consigue lo que hay allá en Santiago al lado de Ramsey al lado de de Especina te oye oh gracias oiga señores por aquí yo estoy hablando oiga bien comandante de Brooklyn yo estoy haciendo un análisis comandante yo sé que usted es un hombre de Ramsey que usted aportó un local en Santiago usted está dispuesto a dar hasta la vida por Ramsey pero yo estoy haciendo un análisis político de que va a pasar el domingo en el PRM cual es su opinión que usted cree ay mi santísima llévate los ordres es que es Trujillo buena buena ay Dios mío buena buena noche buena noche déjale al mundo que él nos habla y de dónde de Nueva York Nueva York dime su opinión dime lo que va a pasar el domingo en el PRM no te oigo no te escucho espérate más al teléfono por favor dime es por ser de daño yo voy por lo que usted dijo por uno de los dos pachadas de esos dos que usted mencionó pero hay que votar por el PRM bueno ay Dios mío gracias buena buena ay mamacita bueno gracias Manuel es un analista pues bien señores la verdad es que nosotros decíamos que tenían que ganar que lo que más le convenía el PRM yo decía el viernes que ganara paliza y lo dije bien claro paliza la presidencia y Carolina la secretaría general porque ese fue el acuerdo que llevaron los líderes tú debes conocer la experiencia política de nosotros no dice la experiencia política que los líderes tú no lo puedes contradecir y yo estuve viendo el historial de todas las convenciones vi la convención del 78 del 77 vi la convención del 90 del PRD vi la convención del 94 vi la convención del 2000 y en toda vi la del PLD la del PLD del 2015 en toda hubo hasta muertos en esa convención del PRM no hubo muertos no hubo sillazo cuál es tu opinión de eso dime tu verdad porque yo te voy a decir como que tu candidato le di por la cabeza no no yo estoy aquí escuchando como que te le dieron a tu chú le dieron que que no que no ha respirado el pobre chú yo le voy a decir algo yo le voy a decir algo para mí para mí la convención del PRM fue más de lo mismo de lo que estamos acostumbrados a ver acabaste de decir hace poco que ha seguido las convenciones desde el 1979 ¿verdad? de diferentes partidos donde siguen a los líderes y eso es lo que tiene la partidocracia el sistema partidario de la República Dominicana en este tollo antidemocrático ¿por qué? porque los líderes los líderes entre comillas es decir la élite partidista la que dirige el partido los que ponen los cuartos para que hablemos en lenguaje llano eligen su candidato lo apuntan con el dedo y eso va en detrimento de los dirigentes que de verdad hacen el trabajo en la calle porque ¿quién conocía a Carolina? Carolina Mejía es un invento de Hipólito Mejía ¿cómo que quien la conocía? por la hija de Hipólito exactamente una muchacha preparada yo la conozco preparada pero el ser hija el ser hija de Hipólito Mejía no la autoriza ella como una dirigente porque el mérito de Carolina fue ser candidata impuesta a la vicepresidencia en el 2016 ¿quién conocía a Carolina antes? nada más la hija de Hipólito pero que por ser la hija de fulano de tal eso no te acredita y Paliza bueno Paliza es un muchacho joven pero Paliza es un muchacho joven que tiene una trayectoria política que ha luchado por el pueblo que está siempre a la vanguardia sobre los acontecimientos sociales y que ha dado la cara por la sociedad dominicana pero Carolina Mejía en este momento que se encuentra en la República Dominicana no ha hecho una nota de prensa para reclamarle al gobierno ni a ninguna institución de la sociedad por los problemas que enfrenta la sociedad en estos momentos ¿qué dirigente política dice? ¿dónde está de Llanara? Llanara está en agua en agua en agua señores porque esta fiesta de la democracia esta fiesta de la democracia no permitió no permitió que Chubo votara ¿cómo? en todas las ciudades donde Chubo estaba ganando tumbaron la convención la cerraron y no hubo convención señores y tú me vas a decir a mí Pedro que esto fue una fiesta de la democracia esto fue una fiesta de la desgracia pero votó un 75% del partido de un 100% votó un 75% de la gente que ellos querían que votaran en 144 municipios es una guerra es una fiesta de la democracia una fiesta de la democracia impuesta ¿cómo impuesta? impuesta claro porque ¿por qué no permitieron que votara que votara Chubo? ¿por qué no permitieron que diferentes líderes votaran? ni él mismo votó por él señores oigan una cosa oye pero Chubo votó por él mismo aquí en Nueva York aquí en Nueva York ganaba Chubo y aquí también quitaron la convención en Santiago ganaba Chubo y ahí tampoco mandaron un moreno y llamaron y quedaron ay 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 no vieron sillazo no vieron sillazo pero me dijeron que tromparan fue una fiesta de la democracia fue una fiesta que terminó en trompar no hay quien la aguante dice que no ninguna democracia yo pensé que hoy íbamos a bailar todos juntos pero que estamos cada quien adelante adelante los felicito a los dos gracias 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 élida 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 oye pero está muy bien élida yo compro mira 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 que la tiene mira la tiene en forma la que quiera lucir como él élida yo le voy a poner a ustedes señores permiso yo le voy a poner a ustedes un programa que vino él y de aquí en diciembre bueno adelante hermano yo comparto 100% el análisis de élida como viste pedro que yo estoy en lo correcto pero quiero llamar eso ha comentado y muy claro el análisis eso hay que romperlo porque eso es dictadura de partidos cuando un individuo se impone por encima de todo eso no debe ser así y es lo que ella dice la verdad pero con una convención Pedro como que dejó de reírse porque le estamos diciendo la verdad no deje de estar hablando de fiesta una fiesta de la democracia lo que pasó ayer en el glorioso partido revolucionario una fiesta donde nadie bailó un bolejero todo el mundo bailó desaparecido gracias por tu llamada Manuel gracias por tu llamada tenemos llamada élida coge esta llamada tú ese está conmigo bueno no no ese está conmigo porque está claro comandante comandante hable fiesta o no hubo fiesta hubo fiesta mire juguaje juguaje dio una rueda de prensa y dijo que él no votó no fue porque no lo dejaron oíste 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 esos líderes lo que hacen es que le pasan paños tibios para suavizar el malestar ya después que el palo te ha dado Dios lo quita yo le sé una a una que la convención que van a hacer los PLDistas ahí va a haber muertos ahí no va a haber ahí no va a haber convención en el PLD no va a haber convención ahí siempre lo que hay es imposiciones pero nosotros buena buena tenemos llamada que hable el pueblo coge tú esa esa es mía con quien hablamos hubo o no hubo convención una fiesta una fiesta y no hubo ninguna fiesta que no hubo fiesta ahí lo que hubo fue un un desorden que fue lo que pasó en Nueva York buena 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 buenas no entendemos no entendemos no entendemos no entendemos que está contigo que no hubo fiesta que fue más de lo mismo es que esa es la verdad fue más de lo mismo imposición y desastre no entendemos no 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 es que esa es la verdad no 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 Pedro Pedro coge el suave ponle ahí como yo yo dije que es Carolina que es la verdad Carolina no no señor no no señor no no señor las imposiciones no son buenas y ninguna de las instituciones que eso es lo que no tiene es por mal camino bueno buena buena tú vas a ver que todo el mundo va a estar de acuerdo buena buena vamos a ver con el programa si dígame una fiesta de la democracia si o no verdad que no bailamos nada yo estoy llamando si para opinar diga su opinión muchas gracias a usted pero quiero hacer quiero hacer una denuncia una denuncia una denuncia dígame digo que en ese mismo canal que yo estoy llamando ahora Radio América Tele Radio América vemos a Orguín todos los días a las 3 de la tarde y resulta que desde media hora antes dañan el canal si no le ponen audio le quitan el audio hasta que pasa el programa de Orguín no no aquí pasó el hombre el maletín pues como Orguín o como yo que vamos en contra del gobierno nos lleve el audio nos llevan el audio esta gente aquí gracias a mi también yo no tengo audio tampoco al director que tenga en cuenta se tenga mucha cuenta con eso porque aquí no vamos a aceptar al hombre del maletín tapando la boca aquí nadie tiene seguro en la lengua aquí es la verdad hablada gracias por su llamada gracias gracias no te opures que eso está el mundo aquí pero deja de estar diciendo que hubo convención vamos a ver vamos a ver vamos a ver lo que yo dije el viernes lo que iba a pasar el viernes es que tú hablas cuando yo dije que Carolina en esa bola de cristal en esa bola de cristal buena adelante hubo o no hubo fiesta no hubo nada hubo fiesta hubo fiesta y hubo democracia porque el PLD nunca va a hacer una convención así no es comparando no tenemos que comparar con el PLD porque el PLD no sirve deja que hable el pueblo él no porque como esa está de parte tuya señores comparando no vale la pena el PLD no sirve coge esa llamada buenas buenas no pero te estoy ganando no no buenas hubo o no hubo fiesta de la democracia en el PRD yo digo que no hubo fiesta de la democracia buenas no se escucha buenas si adelante adelante le habla Víctor Solís adelante Víctor Solís de donde de donde de donde de donde Víctor de donde le llamo de el Brown New York adelante 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 yo soy el fiscal del tribunal disciplinario del PRM en la seccional de Nueva York ok Víctor adelante Víctor es una pena que no se entienda lo que es democracia yo como miembro del PRM tengo derecho a señalarlo a usted que es militante del partido yo quiero que usted sea el secretario general y lo voy a proponer un ejemplo eso no quiere decir que eso es imposición yo tengo derecho a proponerlo a usted ahora la mayoría que decida si quiere mi deseo o no lo quiere pero eso no quiere decir que es un miembro más y lo demostramos ahora claro que sí claro que sí señores porque nosotros no hemos creado conciencia de lo que es no hubo ninguna democracia donde hay imposición no puede haber democracia buenas buenas hubo o no hubo fiesta de la democracia quien nos habla adelante quien nos llama y de donde adelante Queen y de todos lados quien nos habla verdad que fue una fiesta de la democracia lo que pasó ayer licenciado Aguiar permítame decirle que se pueden apuntar el PRM el PRD Moreno somos los partidos pequeños y al partido de la liberación dominicana con Danilo a la cabeza no le hagan a nadie porque la reelección en República Dominicana es un hecho Danilo 2020 2024 el gobierno que más mira como lo deja ahí el productor ¡Ey! ¡Danilo! bastante mentira el gobierno que puso al pueblo ¡Llévatelo! 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 ¿Y usted bailó en la fiesta? No había ningún incidente feo y para mí el PLD nunca puede hacer una convención como esa pero no estamos comparando ¿Usted votó? ¿Ese hombre bailó hasta las 4 de la mañana? No había bailarse aquí la suspendieron él no votó tampoco y dice que hubo fiesta él dice que hubo fiesta y no fue a la fiesta aquí suspendieron la elección él es de New Jersey en New Jersey votaron ¡Llévatelo! 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 de prensa y le explique a la militancia del partido por qué no pudieron votar porque es un partido que no respeta su militancia que no hubo fiesta de la democracia, yo no estoy hablando sola señores, mal de mucho, como consuelo de tontos, no hubo fiesta de la democracia buena, buena hubo un party hubo party hay lo que hubo una hora santa ahí habla Feli, Feli de la Gomera Feli, ay Feli de la Gomera de cártel ahí frente al partido, que te cuente lo que pasó ayer Feli, cuéntame algo ellos empezaron bien y después se van a pelear allá arriba yo le dije que esa fiesta terminó en trompa porque no se dieron sillazo uno no le puede sumar ni nada porque no hubo fiesta claro, hubo trompa no, no, yo estoy diciendo lo que dicen los medios y lo que dicen militantes de los que estuvieron ahí presentes Feli, tú que estabas al frente ahí que eres vecino del PRM ¿hubo trompa o qué? ¿qué fue lo que hubo? hubo trompa ahí arriba yo cerré la Gomera llévatelo ay Feli, ay Feli de la Alta Gracia que fiesta que terminó mal eso fue una fiesta una fiesta, no, eso fue un orazán pero Jorge no me quiere poner cuando yo dije cuando yo dije que era Carolina y era y era Pagisa hubo o no hubo fiesta ay mamá sí ¿con quién nos habla? ¿y de dónde? ¿quién nos habla y de dónde? decimos un dichoso ¿cómo? lograr comunicarme nuevamente con ustedes adelante el movimiento que pasó ayer en el local central de nuestro partido es algo de algo personal que tenían esos dos señores claro yo no quería decir eso por una deuda de un dinero eso es todavía peor eso es mucho más reprochable eso fue una cosa personal de una deuda entonces es mucho más reprochable porque un dirigente del partido qué llamada oigan oigan no, no, no pero eso es bueno que él lo aclare pero señores entonces no hubo fiesta a la democracia ¿por qué? porque no se respeta ni siquiera al compañero que esté ejerciendo su derecho las cosas personales no se mezclan con política y eso es una falta de respeto tenían tiempo que no se veía eso es una falta él lo andaba buscando para que le pagaran su dinero me dicen a mí a mí me dijeron que lo que se metieron su trompa y se dieron su cariñito durante la fiesta que tú mencionas se veían casi todos los días ¿cómo? a mí es decir que bueno fue una hora santa que hubo fue una fiesta hasta ya ya lo estoy contagiando diga el problema de ayer en el local del partido eso es personal claro y la suspensión en Santiago también fue personal la suspensión de la convención en Santiago fue personal y en la romana también fue personal y en Dajabón también fue personal la única forma de corregir los entuertos es reconociéndolo hay que reconocer que ayer hubo un problema gracias hay que reconocerlo señores díganme si hubo o no hubo una fiesta de la democracia él y la dice que hubo una hora santa yo digo que hubo una fiesta una hora santa señores yo tenía vela prendida pidiéndole a Dios que hoy el PRM amaneciera fortalecido para yo bailar con ellos porque la República Dominicana está en necesidad de que sus partidos políticos salgan fortalecidos que su membresía se renove que sea democráticamente viable esa unidad de los partidos para poder ofrecerla afuera el PRM debió de dar lo que es el ejemplo pero en la pelea hay muerte es que no es comparando no es comparando no podemos no podemos seguir comparando entre lo malo y lo peor gracias que llamada buena tenemos llamada buena caballero buena quien nos habla quien nos habla me está ganando la pelea sabe mucho de aquí de Brooklyn José dime José de Brooklyn hubo o no hubo fiesta el PRM no es que la de los problemas allí quien va a hacer los problemas allí es Ránfito anda llévense eso de ahí que estamos ese no es el tema ese no es el tema no no ese no es el tema señores el tema el tema el tema es la convención del PRM esa esa hora santa que se hizo ayer gracias José por tu llamada de Brooklyn la hora santa de ayer del PRM eso es lo que estamos fiesta de la democracia una fiesta interrumpida hacía mucho tiempo que yo no he escuchado una cosa tan disciplinada comenzó a la misma a la misma hora ay Dios mío todo el mundo en orden no comenzó a la misma hora porque declaraciones del secretario general del PRM en la República Dominicana extendieron las votaciones hasta las 8 de la noche porque comenzó más tarde el hijo de Claudio lo que dice el hijo de Claudio el hijo de Claudio que fue dedicada como dice Claudio que fue una fiesta de la democracia Claudio a con quien yo hablé esta mañana me dice hay que seguir luchando para que la partidocracia se mejore para que sea decente e independientemente de los entuertos que aparecieron dentro de la convención del PRM debemos debemos de tirar una debemos de tirarle una darle un voto de confianza un voto de confianza pero pero de que hay que mejorar el PRM hay que mejorar como tiene la mano ya el preguntó para sacarme de aquí fue uno a la santa debemos de cambiarlo por cierto señores yo le quiero decir a ustedes no me quiso poner el hombro cuando yo dije el viernes que iba a ganar Paliza y Carolina y repito fueron muy inteligentes se lo dice un hombre de experiencia que conoce el sistema político dominicano la decisión de Luis Abinader y Pólito Mejía yo lo felicito y la verdad que fue tenemos ahora un PRM con dos dirigentes jóvenes que es Paliza un muchacho que tiene 38 años y la secretaria general Carolina que Dios bendiga enrique abundantemente ese partido Elvia despídete bueno yo me despido diciéndoles esto a nuestros hermanos PRMistas me alegro de que Paliza haya salido electo y también Carolina creo que pueden sacar al PRM hacia adelante y en lo adelante pensemos más en la República Dominicana que nuestras apetencias personales para poder hacer un PRM grande así que será hasta el próximo lunes señores sean felices en oro vivan en paz sin envidia ni egoísmo a mí me van a ver mañana a las 7 de la noche en el 10 14 de octubre no se pierdan mañana este programa que traemos cosas interesantes Elida viene el próximo lunes pero mañana de lunes a viernes estamos nosotros aquí con ustedes batiendo el cobre nos vemos mañana si Dios nos lo permite pasen buena noche buena noche Música Música Gracias por ver el video.